organizaciones o supuestas organizaciones sociales, dirigentes seguramente prevendalizados, pero lo que no es admisible es que estemos saliendo fuera de un estatuto orgánico que se tiene en el instrumento político por la soberanía de los pueblos, se tiene una ley de partidos políticos donde establece con mucha claridad quiénes son los que pueden lanzar una convocatoria para un congreso del, en este caso del instrumento político. Imagínese, si quien sea va a lanzar una convocatoria, entonces en qué país estamos, tenemos que respetarnos, tenemos que tener mucho cuidado en esto de cumplimiento de las normativas. Peor todavía tenemos conocimiento que algunos dirigentes ni siquiera son militantes del instrumento político. Además es admisible que no sean militantes pero sean simpatizantes. Además a esto hay dirigentes que ya hemos llegado a reconocerlos que habían sido militantes de otros partidos políticos. Por supuesto nadie les va a privar de eso, pero no puede ser que siendo militantes de otros partidos políticos ahora se llenen la boca de que ellos son parte del instrumento y que inclusive estén lanzando esta convocatoria. Yo quiero decir ante el pueblo boliviano no nos dejemos engañar porque tenemos una normativa, tenemos un estatuto orgánico y por lo tanto esto se tiene que cumplir como corresponde. Aquí no vamos a permitir algunos que quieren apropiarse de algo que no es, no es de ellos, no han sido parte de esto y está totalmente claro para nosotros. ¿Hay coincidencia a ser diputados en la oposición y en este caso también con el gobierno que se puedan realizar elecciones primarias abiertas? Hablando de eso, Gérgiz Mercado asegura que las elecciones primarias abiertas lo pueden tratar en este mismo Congreso. Bueno, pueden, eso es un decir, es un deseo, pero que no se va a cumplir. Porque está establecido claramente en la ley de partidos políticos, las elecciones primarias deben desarrollarse con los militantes de cada partido político. ¿Qué quieren engañar pues al pueblo boliviano? ¿Qué les pasa a estos señores? ¿No? Pueden tener cualquiera de solución en un Congreso trucho, en un Congreso que no representa absolutamente a nadie, pueden estar indicando lo que les plazca, pero no pueden confundir al pueblo boliviano. Eso para nosotros está totalmente claro. No puede existir una elección primaria abierta, sino las elecciones primarias deben ser internamente en cada partido político, en este caso lo nuestro, con nuestros militantes del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Eso está totalmente claro y cesado. ¿Diputado, hay temor en el mismo tiempo de tomar este sistema de democracia? Es que en ningún lugar del país se ha dado esto. En ningún lugar del mundo se ha dado esto. ¿No? Ha sido una forma de darse, pero no ha dado resultados como tiene que ser. Pero en este caso, lo nuestro tenemos ya una normativa. Tenemos la ley de partidos políticos. Ahí establece con mucha claridad que las elecciones primarias deben darse con sus militantes al interior de cada partido político. Entonces, está totalmente claro. Ahora, si queremos abrir esto, necesitamos ya trabajar en un otro proyecto de ley, necesitamos trabajar en otras normativas y eso está también totalmente claro hasta este momento. ¿Hay temor en el mismo? No, para nada. No existe ningún temor. Es que no hay una propuesta clara, concreta. Si no solamente es una versión de decir que se abra, porque no tenemos una norma.